¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que este torneo Se conformó un poquito más Para mí yo lo siento Un poquito más fuerte Que el torneo pasado Han cerrado el torneo muy bien Y creo que va a ser un partidazo Tienen medio campo Con experiencia Tienen dos o tres niñas Que no conocía yo la verdad Y que la verdad Juegan muy bien Entonces yo creo que Es la final que se esperaba Y ojalá Sea una digna final Que primeramente Que no haya lesiones Que sea un buen espectáculo para la gente que vino a ver Y ahora sí que gane el que mejor haga las cosas Totalmente de acuerdo contigo Pues hoy dentro de una hora aproximadamente Sabremos si hay bicampeonato o si hay revancha Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con dos de las protagonistas Que tendremos en el terreno de juego Esta es la Rex Elite Promotion Femenil Traída a todos ustedes por el Regal Dome Desde Rex Soccer, la casa del fútbol 7 Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros Pues están con nosotros dos defensoras importantes en cada uno de los planteles Sin lugar a dudas un equipo se ordena de atrás adelante En ambos casos Lacheles Vizcarra como portera Y Monse con el equipo de Gallos me parece que son garantía Pero la salida de pelota, la salida en la defensa La tiene el equipo en mi lado izquierdo Con Cris Vargas del equipo de Wiccan Y con el equipo de Gallos Negros Está conmigo Ixchel Que me parece para el gusto de un servidor Sin agraviar a nadie Es la que mejor le pega la pelota De todas las defensoras de la liga Ixchel, pues llegó la final para Gallos Negros No, pues yo muy contenta La verdad es que le hemos echado muchas ganas Y pues espero que se nos dé un buen resultado Para pues levantar la copa Te tocó el torneo pasado Esa semifinal con Wiccan Donde iban ganando en la I Dolgadamente En la vuelta les dan la voltereta Al marcador Y se pierden esa final Después de muchos años que Cuba tenía llegando a finales ¿Cómo revertir ese marcador? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Para venir a hacer un gran, gran torneo Que tuvieron en esta edición Y poder llegar a esta final Pues creo que para empezar Conseguimos jugadoras que pues Con mayor calidad Que se metieron más en el equipo Y han dado muy buenos resultados Así que pues eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos ¿Tendremos hoy un balazo de Ixchel? De esos que nos tiene asombrado Ixchel Galán Durante todo el torneo Espero sí poder dar un golecito Aunque sea Para aportar a el gane Sin ofender a las presentes Aquí está Ixchel Capitana de Gallos Negros Eric Pues se ve animada Se ven animadas las gallos negros Pero aquí está Cris Que levantó la copa el año pasado Que se prenda Que se prenda la gran final No sé si va a haber balazos Pero si va a haber seguridad en la saga Con Cris Vargas Cris Ya está Ya es recurrente tenerte en estas instancias Nuestra segunda edición Es para ustedes La segunda final No sé tú A criterio personal El equipo de Wiccan Ha cambiado el perfil La final pasada Hablábamos Que llegaban prácticamente Como víctimas Hoy Digo Si somos sinceros Wiccan tendría que ser favorito Ustedes Se sienten como tal Mira Eric Pues antes que nada Muchas gracias por la invitación De hecho Pues no No nos sentimos Favoritos Digo Porque tenemos frente A un muy buen rival La verdad es que El equipo de Gallos Como lo he comentado yo Pues es muy buen equipo Y no nos sentimos favoritas Pero si traemos como un poquito más de responsabilidad Ya que pues como sabemos somos las campeonas ahorita del torneo Entonces pues a demostrarlo ¿No? El por qué somos Más no nos sentimos superiores Ni mucho menos Pero pues si como que traemos un poquito más de responsabilidad Y yo siento que traemos las ganas pues Y lo digo porque La final pasada hablábamos de que Su adversario en ese partido Llegaba muy Como amplio favorito Y ustedes salieron campeonas Y digo a Cris Por lo menos a criterio propio Hoy ustedes llegarían con ese papel ¿En qué cambió el proyecto de Wiccan De la temporada pasada a este Que se termina así Con FETI y FIESTA Y el siguiente La siguiente semana El siguiente viernes Estaban armando un auténtico trabuco Si la verdad pues como te digo Si es cierto Si bien era favorito el otro equipo Pues demostramos Por qué no hay que sentirse favorito Simplemente hay que echarle las ganas Y demostrar el por qué estábamos en la final Igual ahorita decimos Hay que demostrar el por qué somos las campeonas Y por qué volvemos a estar en la final Más sí Exacto Bueno muchos pueden pensar que somos favoritos Pero yo creo que ahorita no hay ningún favorito Le preguntaba yo hace unos momentos al Cuba Qué virtudes veía en Wiccan Tú platícame cuando vamos a pasar la pelota Todavía nos acordamos Cuando Le preguntaba yo al Cuba Qué virtudes ve en Wiccan Él expresaba Tú Cris Vargas Qué virtudes ves en Gallos Negros Para empezar creo que las virtudes son Como lo sabemos que tenemos Siento Pues de las mejores jugadoras que hay aquí en todo el estado No nada más en esta liga Tanto se demuestra Digo que en todas las ternas Tenemos una nominada Sin excepción de ninguna O sea en todas las ternas hay una nominada del equipo Wiccan Yo creo que esas son las virtudes No las jugadoras que tenemos Y pues las ganas que traemos también Y del rival De las chicas de Gallos Negros Qué virtudes observas en ello No sé si la charla O de hoy Antes de empezar el partido Sea referente al rival También Si hubo una charla Referente al rival Pero qué virtudes ves tú En las jugadoras azules Sí vamos También se habla De las virtudes Es el contrario Y yo creo que las virtudes son Tienen muchas jugadoras de experiencia A diferencia de su torneo pasado Creo que tienen ahorita Unas jugadoras Que son referencia en el equipo Y pues aparte Las chavitas Pues también la explosividad De las ganas que traen Pues también son Ahora sí que es nuestro punto Que tenemos que nosotros checar El cómo manejar el partido ¿No? Pues la mesa está servida Para vivir Uno de los mejores partidos De la temporada Y quizá La mejor final Que hemos tenido En esta liga No te desconectes Regresamos para la presentación Ya De lo que van a ser Las protagonistas De este encuentro Mucho éxito Mucho éxito Mucho éxito Gracias 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 Gracias